Conviértete en un profesional de la fotografía, el video y la edición y empieza a trabajar de lo que más te gusta. Más de 40 asignaturas y más de 30 profesores profesionales unidos en el máster audiovisual que te va a permitir profesionalizar tu pasión. Te apasiona la fotografía, el video, la edición y todo el mundo audiovisual pero no sabes por dónde empezar. Es más, todos los cursos que encuentras en internet o de forma presencial se centran en un único aspecto a un precio elevado, son demasiado genéricos y no sientes que avanzas ni mejoras. Es para ti si quieres Una formación profesional completa, partiendo desde cero Dedicarte a lo que más te gusta Conseguir lo de la mano de los profesionales más reconocidos Eliminar las dudas y tener una hoja de ruta que te guíe para no perderte en el camino Hacerlo sin técnicas anticuadas, sin sentirte perdido y sin sentir que no avanzas Si hemos acertado, el máster audiovisual es para ti Haga clic en el link de descripción y accede ahora mismo